¡Seguimos en la AMI! Está Pampita con nosotros. Bienvenida, Pampita. Hoy nos vemos todo el día. Hoy tenemos triple. Tres, sí. Acá, vamos después, voy para allá a lo de Pampita. Pampita Alay, nueve de la noche por NET. Nueve de la noche y después pegadito Showmatch. Volvés a Showmatch. Parece que es un siglo que no nos vemos. Dos días. Dos días es un siglo que no nos vemos. Bueno, ¿cómo nos estás pasando este año? Muy bien. Tenemos buena química con el jurado. Nos divertimos bastante. Porque para vos fue un año movido. Muy, muy, muy movido el reality. Con los dos laburos, más los chicos. Familión. Así que combinar todo, sí, estuvo. ¿Cuándo se ve el reality? ¿Cuándo arrancás? Creo que en octubre, por Paramount Plus, ya está todo filmado. Ya está todo hecho. El último capítulo fue el parto. ¿Y ahí qué vamos a ver? ¿Cómo arranca? ¿Qué vas contando? Vamos a la búsqueda de un bebé. Este sueño con Robert que teníamos de agrandar la familia. Cómo es toda la búsqueda. Nosotros recolectamos mucho material antes de que se empezara a filmar el reality. Así que eso está en el primer capítulo. Y después, todo. Cómo va creciendo la panza. Cómo combino todas mis empresas y mis cápsulas y mis cosas. No parás de elaborar. No paro. Me encanta. Nunca. Me gusta mucho. Soy muy creativa. ¿En tu rutina de hoy haces una tapa de gente? En el medio de esos tres programas que tenemos juntos, tengo una tapa de gente, sí, con machados y calas. En un rato voy para allá. ¿Por qué te gusta tanto el trabajo? A mí es una cosa que me gusta de vos. Disfrutás, te gusta trabajar. Nunca te escuché quejarte. Más allá de pavadas, que no podemos quejar todos, pero digo, sos una mina que le gusta y disfruta del trabajo. Tengo la suerte de trabajo de lo que me gusta también. Eso es un agregado. Pero digo, hace mucho que trabajás porque empezaste muy chica y siempre trabajaste mucho, sacando algunos baches. Sí, desde, bueno, trabajo desde que llegué a Buenos Aires a los 16 años y no paré nunca. Estoy trabajando distintas cosas, pero siempre el trabajo es parte de mi vida. Me gusta tener mis propias cosas, me gusta tener mi mundo, aparte del de mi pareja. Hablar de... Tiene que ver con eso. Sí, y me gusta el ejemplo para mis hijos también, que me vean trabajando y que todo lo que está en casa es producto de algo, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas, no que cae del cielo, ¿no? Viene de un esfuerzo. Claro, claro, producto del esfuerzo. Leí en una nota tuya que decías que nunca había soñado ni con ser modelo ni con todo esto que te iba a pasar después de la tele, que vos querías ser bailarina. Yo quería bailar en el Teatro Colón, venía a rendir todos los años, era alumna de Noemiche Jolán, una academia muy estricta de ballet en La Pampa. ¿A qué edad empezaste a bailar? A los cinco años. A los cinco, de chiquita le pediste a tu mamá que iba a ir a ir. Sí, y esa era mi vida de lunes a sábado, estaba ahí metida horas, siempre con el rodete, toda mi infancia, viajando en colectivo, porque salía del cole, me iba en colectivo a ballet y ahí estaba dos, tres horas. Y ese era mi sueño, estar en las tablas, pero en las tablas como bailarina. Ser bailarina. ¿Del Colón, qué visualizabas? ¿Colón o bailarina? Sí, obviamente del Colón, veníamos a rendir con Guayel Tupín, que era en ese momento el que nos tomaba el examen. Y la idea siempre era venir a Buenos Aires para ese lado, pero era muy sacrificado. ¿Y sabés de dónde salió esa conexión? Porque tus papás nada que ver. En la familia de mi papá tocaban el piano, yo intenté piano y no, era muy inquieta. ¿Qué, las abuelas, las abuelas? Sí, todos mis primos tomaban clases de piano, todos los tíos tocaban el piano, intentaron conmigo y yo no me quedaba sentada en el taburete. Entonces dijeron, bueno, no sé, metamos la ballet. De ahí se viene la música. Y te gustó, empezaste y te gustó. Sí, la música siempre me gustó mucho, pero yo me quería mover, era como que el cuerpo necesitaba más, tenía mucha energía y se les ocurrió meterme en ballet y me encantó. ¿Me lo? Sí. ¿Y después cuándo se separaron esos caminos? Me vine a vivir a Buenos Aires con una compañera de ballet y empecé a hacer castings. No quedé varios años, te digo, me costó. ¿Te rebotaban los castings? No fue de un día para el otro, sí. No fue tan simple como yo me imaginé. Bueno, no te daban explicación, te rechazaban y chau. Sí, porque había otras. Se van a querer matar unos cuantos. Yo no era muy alta tampoco. Ah, la altura. Y bueno, de un día para el otro sí cambió mi vida, que fue cuando hice la campaña de John Cook y Pancho me descubrió y ahí empecé a trabajar en la tele también. ¿Eras vendedora vos de la marca? Eso de hacer la tele a la vez, sí, era vendedora. ¿En dónde? En John Cook, que tenía súper modelos. ¿En qué local trabajaba? En Galerías Pacífico. Primero empecé en el outlet en Martínez, me tomaba el tren Paría Martínez, después me pusieron el local de niños de la calle Florida y después terminé en Galerías Pacífico. Por eso nos indignamos tanto con las quejas los participantes a veces, porque uno trabajó mucho para llegar donde llegó. No, cuando veo que ensayan dos horas y se quejan, y es todo lo que hacen en todo el día, ensayar dos horas. Tienen un trabajo y se quejan. Claro, dale. Está bueno que lo cuentes, porque mucha gente se piensa que el medio es fácil, que llegas rápido, que hay un montón de atajos. No, no es tan fácil. Y en el medio está este laburo anterior. Sí, pero la actitud ayuda mucho. A mí eso me abrió muchas puertas, que sea agradable para trabajar y que sea gauchita, por decirlo de alguna manera, que me gustaba mucho lo que hacía, era decir, entre llamar a una que es una pesada. ¿Sos gauchita siempre? Ya que me dejaste el pie ahí. Sí, sí, soy muy gauchita. Sos gauchita para todos. He hecho fotos abajo de la nieve o me he muerto de frío en una producción y siempre quiero una foto más. Y me dicen, ay, hagamos otra. Y yo, sí, dale, todo bien. Me encanta. Por eso te digo, disfrutás del laburo. Y cuando hay que viajar, siempre preferís a alguien con el que te llevas bien. Así que a mí me llevaban de viaje a todos lados y estaba buenísimo. Y ahí de la campaña decías, empezaste la tele al mismo tiempo, ¿ahí fue el rayo? Empecé a la vez, lo conocí a Pancho y le dije, mirá, yo quiero hacer televisión. O sea, tenías claro ya en ese momento. No, y además quería un sueldo fijo. Porque yo me mantenía sola y necesitaba tener un orden con la economía. ¿Te costó esa parte, digo, entre la pampita famosa y que empieza a trabajar y la Carolina que vino de la pampa? Fue todo a la vez. Digo, pero digo, los primeros pasos, si te costaba económicamente, me refiero. Sí, me costó, sí, sí. ¿Ahorrabas? ¿Cómo hacías? No teníamos un mango con mi compañera ahí de departamento. ¿Y cómo la piloteaban? Primero, bueno, trabajé un tiempo de lavacopas también en un bowling. Y gastábamos lo mínimo indispensable para comer, un monoambiente chiquito con un sofá cama. ¿Dónde? En la calle Matienzo. Matienzo. Y a la vuelta quedaba el bowling dromo, que ahí lavaba copas yo de noche. Sí, obvio, juntábamos las monedas y los castings me iba caminando porque era caro. Inclusive el colectivo gastaba mucha plata. Yo me acuerdo que decían, que andabas en colectivo las primeras épocas. No, me iba con la Filcar, que en ese momento no había web, no había nada. Se nos caen todas las sotas acá. Y decía, bueno, son 20 cuadras y me caminaba 20 cuadras a un casting. Y cómo cambia tu vida con la tele, el rayo fue un boom. El rayo fue un boom. Yo me acuerdo de la presentación que fue en tequila, ¿no? Sí, en tequila. Que nos invitaron a todos, todos empezábamos más o menos en esa época, los que hoy estamos trabajando, y de repente apareció una mina que rompía todo. Se te hizo un círculo, sí me acuerdo de eso. Me acuerdo de esa imagen. Que te hacían nota, vos por ahí no te acordás. Era nuevita yo. Pero con el rayo, la misma... Pero la conductora era... La conductora de María. Era María, ya era reconocida. Vos eras notera. Siempre eran muy conocidas las conductoras. Yo fui a hacer el casting para conductora y dijeron, no, porque tiene que ser un hombre muy potente. Ya lo había hecho Débora del Corral, lo había hecho Dolores Barreiro. Dijeron, tiene que ser un hombre muy fuerte y no te conoce nadie. Me decía Gebel en ese momento, que era mi jefe ahí de cuatro cabezas. Y Pancho le decía, no, dale, bola, porque le va a ir bien, vas a ver. Pancho te vio en ese día. Insistió bastante para que sea la conductora y ellos dijeron, no, 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 no. Pero por primera vez vamos a poner una notera mujer. El rayo eran todos hombres y me pusieron de notera. Podemos decir que Pancho fue tu descubridor. ¿En el medio? Sí, sí, además me ayudó mucho, insistió mucho para que me abrieran las puertas. Me tenía mucha fe. Y bueno, yo cumplí también. No, obvio, vos hiciste tu parte. Pero después aprendiste a manejarte sola también, eso es interesante. Pero primero estuve 10 años con Pancho. 10 años. Sí. Y aprendiste de él todas las partes, digamos, del negocio, de negociar un sueldo, de arreglar tus cosas. No, ya cuando me separé y que se fue Gastón, también uno de los bookers conmigo, ya yo sabía cuánto valía. Podía cara a cara decirle un presupuesto a un cliente. Ya estaba en un momento que no necesitaba un intermediario y yo podía tranquilamente arreglar un contrato. En general, muchas y muchos tienen representantes en el medio, actores, actrices, modelos. Sí, que es buenísimo. Te soluciona. Te soluciona y es incómodo a veces, viste. Pero bueno, ¿te cuesta? Pero... Decir quiero esto, quiero eso. No, ya ahora no, no tengo ninguna vergüenza y digo, mirá, sale esto, quiero tal cosa, quiero mi maquillador, mi peinador, mi... Y lo pongo todo desde el primer día y ya está, no hay malos entendidos y está perfecto. ¿Qué te pasa? Bueno, esa es la primera etapa, la del bikini. Esa, claro, es la primera, la misma semana que salió el rayo, salí en la etapa de las ondas del verano. Esa etapa era la etapa que todas las modelos querían salir. Todas, era la consagración de cualquiera. Era nuestra Sport Illustrator, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para mí fue espectacular. Ahí no eras Pampita todavía, ¿no? No, no. Porque no veo en el título nada. Pero fue muy poquito después que Gaby Cochiffy se le ocurrió. Ella te bautiza, Gaby. Ella era la directora de la revista. Y dijo, le vamos a poner Pampita como para que no se olviden que haga la diferencia el nombre. Y a mí me parecía re raro porque en La Pampa no me decían Pampita. Era como de repente tenía un sobrenombre. Pero fue todo tan vertiginoso y tan rápido que el nombre... Que te quedó el sello. Sí, sí, fue muy pegadizo. Y fue importante también, me imagino. Yo viajaba mucho a New York en ese momento. Estaba en una agencia allá, New York Mall, con Cory Bautista, que era en ese momento el manager allá de Valeria Massa. Y claro, el Pampita era muy autóctono, ¿no? Cuando iba a un casting decía Pampita, era como, wow, que les parecía exótico, servía. Era un nickname. Y sonaba lindo, además. No, y que era muy de Argentina. Entonces yo era como la abanderada argentina por el mundo. La gauchista, de vuelta. Y sí. Y cuando ves las otras, digo, porque hiciste 125 mil millones de tapas. Hice muchas, sí, sí, sí. La chica más sexy. Digo, debes tener favoritas, debes tener otras que no. Pero digo, ¿te las tenés contadas, las tapas? Las tengo todas. Guardé todo lo de mi carrera. ¿Sabés cuántas son? ¿Hoy? ¿Hasta hoy? Hoy haces otra, pero... No sé, unas 500 tapas. 500. Es tremendo. Se hacían muchas revistas en ese momento. Había, bueno, las grandes, pero también había muchas otras chiquititas. Y había muchas revistas de hombre, había revistas de afuera. ¿Y por qué vende, Pampita? No sé, esa cosa argentina, ¿no? La morocha argentina, la chica del interior. Después todo lo que me sucedió en la vida también, ¿no? Que la gente me fue acompañando en todo, las cosas buenas, las cosas malas. Pero fue del minuto uno, creo, eso, ¿no? Fue del minuto uno. Fue algo mágico. Te convertiste en personaje enseguida. Sí, y muy querida. Y siempre me lo hicieron saber. Es verdad, es verdad. Volvamos a la Pampita de La Pampa, justamente, de chiquita. ¿Tenés hermano? ¿Tenés mucha familia ya todavía, no? Tengo, por parte de mi papá, tres hermanos, muchos sobrinos. El único que vive en Buenos Aires es mi hermano más chico. Que la gente piensa... El odontólogo. Claro, como que es mi único hermano, no. Pero lo que pasa es que los otros viven en La Pampa. Vienen a visitarme. ¿Y qué hacen? Mi hermano tiene un local de electrodomésticos. Mi hermana es amada de casa. Y viven allá tranquilos. Nada que ver con esto. Duermen la siesta. Ellos viven tranquilos. Ellos van a vivir hasta los 200 años. No hay estrés. Y cuando vas allá, ¿se te pegan las costumbres? ¿Dormís siesta o nada? ¿Seguís siendo la mina súper activa de acá? ¿Hablas pampeano? Sí, obvio. Hablo por teléfono, ya me empiezo a comer las heces. Sí, sí, sí. Y como delicioso cuando voy. Porque lo rico que cocinan es lo que más extraño. Totalmente. Lo que se come allá. Hay algo que marcó, obviamente, tu vida, que es la muerte de tu papá. Eras muy nena. Tenías seis. Seis. Seis años. Sí. Sí, obviamente. Es una pérdida que no se reemplaza. Tengo muchos recuerdos, por suerte. Pero te escuché decir eso, que tenés muchos recuerdos. Muchos recuerdos. ¿Qué imágenes te quedan de tu papá? ¿Cómo era? Cariñoso, trabajador, buen hermano, muy ocupado de su mamá y su papá. Tocaba el piano espectacular. Ah, él también tocaba el piano. Sí, sí. Guillermo, ¿no? Guillermo, sí. Como su hermano. Pero bueno, muchos hijos, muchas familias, sí. ¿Y qué tenés de tu papá? ¿En la personalidad, digo, en eso? Yo creo que eso del laburo. Bueno, él laburaba en el campo, ¿no? ¿Tenía campos? La familia tenía campo, que después se perdió todo eso. Se administró mal y se perdió todo. Pero siempre lo veía muy temprano, a las cinco de la mañana, partiendo, y volvía todo sucio de laburar con mi abuelo, a la par de todos sus empleados, ¿no? ¿Y quién ocupa el lugar de tu papá? Obviamente es irremplazable, pero ese rol. Yo creo que mi abuela, mi abuela paterna. Entre mi mamá y mi abuela me crearon estas dos mujeres. Mujeres muy fuertes, con carácter muy fuerte. Y cada una me dio lo suyo, ¿no? Así que entre las dos hicieron este rol. ¿Y de tu mamá? ¿Qué tenés? Y mi mamá también muy trabajadora. Siempre una vida más sacrificada, porque de una familia más humilde. Y me enseñó eso, a ser feliz con pocos, supongo. ¿Cuándo tu papá fallece, cómo se arregla tu vieja? Porque tenía que mantenerlos a ustedes. No, siempre vivía en las dos casas, ¿no? Un poco con mis abuelos y un poco con mi mamá. Como una tenencia compartida. ¿Y te cuidaban tus abuelos? No, iba y venía. Ah, iban y venía. Iba y venía, sí, en las dos casas. Y mi mamá me enseñó eso, a ser feliz con lo que había. No había grandes cosas en mi casa. No había juguetes, no había... ¿No tenías juguetes de chica? No, no había cosas caras, digamos. Claro. ¿Y qué hacías de chica? ¿Con qué te entretenías? Con todo. Con cualquier cosa. Con todo, con la imaginación. Que hoy también me gusta que mis hijos tampoco tengan todo. Me parece que está bueno. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Tus hijos viven otra realidad? Porque, bueno, vienen de padres que les fue muy bien. ¿Cómo hacés para que se den cuenta que hay otras realidades también? No todo es al alcance de la mano ya. Digamos, no está bueno tener todo, me da la sensación. Está bueno la ilusión, está bueno la magia, desear algo, que llegue para un cumpleaños. No soy ostentosa con los chicos. No me gusta que lo vivan así. Los tenés cortitos, en ese sentido. Sí, sí, sí. Que se ganen las cosas que tienen. Pero no para que se las tengan que ganar, sino para que tengan un significado, un valor. Si está todo, es como que nada tiene sentido. El otro día lo vi a tu hijo. Y que disfruten con poco también, que salgan a jugar a la calle. Que se entretengan con lo que... Sí. Igual sí, lo vi. Hace poco lo vi jugando a la pelota. Sí, sí, sí. No es que están todo el día con el teléfono tampoco. No, y... Como nosotros. No, y Benicio es como yo, como que se trepa al árbol y case casitas por toda la casa. Que eso es muy de... ¿Cuál es el más parecido a vos? En eso de jugar Benicio. Pero Beltrán tiene muchos talks, igual que yo. Es muy ordenado, muy prolijo. Sus cosas las tiene impecables. Es bueno en el colegio. Yo era media nerd con eso. Sí, sí. Me gustaba sacar buenas notas. Ibas por el 10 siempre. O el 10 o nada. O el 10 o homo. Sí, sí. O te daba bronca. Lo vi a tu hijo el otro día con Benja, que hizo una campaña como modelo. ¿Tiene ganas de seguir por ahí o fue medio un juego? Tiene facilidad con la cámara. Es muy desinhibido. Tiene su Instagram. Le mandan regalos. ¿Se lo controlas el Instagram? Sí, sí. Benjamín también. Sí, porque es menor de edad. Porque le llevan miles de cosas que le quieren regalar. Entonces lo tenemos que chequear nosotros. Sí, le escriba cualquiera. No, no lo usa comercialmente. Así que solamente puede recibir un regalo y él feliz. Pero todavía no queremos que... ¿Qué edades tienen los chicos? Tiene, bueno, Blanca, 6 años, Benicio, 6, Beltrán, 9 y Bauti, 13. 13. Y está Tani Delfi, de 15 y 16, y Ana, de un mes. Que se llevan todos re bien, que tuvieron suerte con eso, con Roberto. Escuchemos, a veces se arman guerras. La familia está ensamblada. Ustedes la llevan bien. ¿Qué pasa con el adolescente? Porque ya empieza a tener novias, empieza a tener una vida más de adulto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ya sos suegra? ¿Ya sos suegra? Todavía no. Sí, pero unas cosas muy naif todavía. Sí pasa que, bueno, que hay que llevarlos, traerlos. Tienen mucha vida social los chicos hoy. Sí. Mucho más de la que teníamos nosotros de chicos. Y te gusta participar porque te escucho que organizás fútbol, karate. Sí, sí, todo, hacen todo. Todo quieren hacer y aprender y ir y no quieren perderse nada. Así que, bueno, hay que llevar, traerse todo el día en el auto. Principalmente el fin de semana hay fútbol a las 8 de 1. Nos levantamos 6 y media de la mañana el sábado. Al revés de todo el mundo que descansa. Y subimos a todos en el auto hasta Ana. Y vamos de fútbol en fútbol. Y volvemos a las 2 de la tarde. Mucha gente le llamó la atención por qué volviste a trabajar tan rápido. Me parece que tiene que ver con todo esto también que contabas antes, ¿no? Con toda tu historia. Sí, tiene que ver también que tuve que volver a recuperar mi carrera cuando volví a vivir a Argentina. Eso es interesante. Cuando estuviste con Benja todos esos años, te alejaste del medio por decisión propia, ¿no? Pero con una decisión que no me arrepiento de nada. Porque la gente en algún momento dijo, tira palos. No, no. No, lo decidiste vos. Yo quise tener ese modelo de familia y me gustó todo ese modelo de familia. Dedicarme absolutamente a mi familia. Siempre seguí trabajando, pero en cosas puntuales. No estuve un año entero en el lugar. ¿Y cómo era esa vida nómade? Digo, porque vivían en Chile un tiempo, después estuvieron en España también, ¿no? Era eso. Era movernos todos en bloque. Cuando volví a vivir a Argentina, dije, bueno, ya que voy a vivir fijo acá, ahora sí quiero un programa anual. Quiero volver a tener mi espacio, un horario, una estabilidad. Ahí empecé con Showmatch. Claro. Si bien fue algo que acordaron como familia, ¿tenías miedo de perder tu lugar en el medio? ¿O sabías que lo ibas a recuperar en algún momento? No, no, no. Porque uno no sabe cómo va a ser la vida. No se me ocurría, no pensaba en eso. Claro. Estabas en tu vida familiar. Sí, y con felicidad lo transité, nunca añoré, dejé de trabajar o lo que fuera. Era una decisión y para mí estaba bien. Pero bueno, después cuando volví a la vida, laburo, dije, bueno, ahora quiero tener un espacio, quiero tener un hombre. Fue una inflexión también en tu carrera. Fue una puerta... El jurado. Muy buena. Llegaste en un momento súper escandaloso, en el peor de los momentos, en el peor de los estados, pero digo, profesionalmente fue... Porque era raro, Pampita en el jurado, ahora ya estamos todos acostumbrados, pero... Claro, fui a reemplazar a Moria. Estabas a prueba, ¿te acordás? Que no pudo regresar de Paraguay. Estaba preso. Y dije, bueno, pero en ese momento era una cosa legal, como, bueno, venís un día, un día, sí, obvio, voy, me he visto y voy. Y me terminé quedando y después me quedé otro año y otro año y otro año y después se presentó lo de Cuarzo, que era un canal nuevo, que me daban el espacio que yo quisiera. Y dije, bueno, quiero trabajar con mis amigas, que el primer formato era con mis amigas, y me dieron todos los gustos, me dijeron que sí, y bueno, y Pampita Online también, ya va cinco temporadas. ¿Cinco? Sí. Increíble. Sí. Ahora, ese primer año de Showmatch, de jurado, estuviste medio ahí, como todos los que entran nuevo al jurado, en la picota, me acuerdo que Moria y Polino te daban todo el tiempo y sufriste el primer año. Era tremendo. No entendía el juego, me da la sensación. ¿Te enojabas de verdad? Porque en persona eran amorosos y después yo veía los programas. Te desfenestraba. Y yo decía, pero si somos la misma persona que estuvimos ahí en el camarín y después no entendía esa cosa de que se juega el reality y después no pasa nada, no estoy enojada, no estoy peleada. Pero ¿cómo te ibas? Te ibas angustiada, te ibas diciendo qué corno le pasa. Me lo tomaba todo en serio, me enganchaba, contestaba. Después entendí y dije, ah, esto es un juego que se juega acá y salimos y está todo bien. Y ahí fue un clic y hoy lo transitamos así también nosotros. Sí, hoy es juego. Pero mucha gente se sigue todavía poniendo mal. ¿Por qué sufrís tanto con las separaciones? Tuviste varias a lo largo de la vida. Es que no... ¿Con qué tiene que ver eso? Porque las transitas muy intensamente. Yo creo que la familia... Así como cuando empieza el romance... Es muy importante para mí. La familia, el bienestar de la familia. Es un proyecto que siempre estuvo muy importante para mí en mi cabeza. Entonces, con las personas con las que estuve siempre proyecté familia. Con cada uno, ¿no? Con cada pareja. Y claro, es una frustración cuando no funciona, cuando no era la persona correcta, cuando no tenía el mismo proyecto. Me parece que es eso. Mi esencia la mantuve con las distintas parejas. Siempre fue eso. Formar familia. Pero también, ¿con qué pensás que tiene que ver la parte escandalosa de las separaciones? No, eso es por lo público. En principio con tu fama. Con ser una persona pública, que la gente opina. No, pero vos sabés que a otra gente se separa y no le importa a nadie. Pasan de largo. Hay separaciones que pasan de largo. Yo también expongo bastante mi vida privada con las parejas. Entonces, obviamente cuando te separás también es algo que se comenta. Se comentan las buenas y se comentan las malas. No, obvio, obvio. Entonces es como... ¿Y te acostumbraste a eso o...? Ahora sí. Sí. Y fui muy libre últimamente con las decisiones. Lo digerís mejor. Los últimos años fui muy libre de todo lo que decidí. Medio que no me importaba lo que dijeran. Arriesgué. Di todo. Y si salía, salía. Y si no, no pasaba nada. Cuando ves los archivos de la pampita enojada puteando a los cronistas. Yéndose de showmatch. ¿Qué te pasa? Yo creo que sigue estando en mí. Tengo más control ahora. Pero cuando ves a esa pampita... No me meto nada. Te puedo agarrar la loca igual. Puede pasar cualquier cosa. Cuando la ves a esa pampita enojada puteando a un cronista corriendo por la calle o cuando te fuiste del programa. Fueron momentos de mucho sufrimiento. Esta pelea es tremenda. Yo creo que eran momentos muy dolorosos. Por eso esa reacción. El dolor te llevaba... Claro, el dolor te llevaba a protegerte también. Es como un escudo. Cuando la gente piensa que sos fuerte y por eso reaccionás así o por eso sos combativo. En realidad es porque estás muy lastimado, muy dolido. Tiene que ver con el dolor. O sea, te fuiste a ponerle ahí para no putear en el programa. No quería ponerme a dar explicaciones en ese momento. Ah, de lo que te decía Polino. Claro, sí. Pero ya era muy conocido igual todo lo que había pasado. Cuando ves esa historia... Acá es cuando nos puteaste a nosotros, ¿te acordás? Sí, es que... Claro, esa semana anterior... A mi viaje... Esa fue genial. Me habían dado duro acá en este programa, pero no un día, todos los días. Todos los días. Entonces estaban como ensañados. Y decías, ¿qué les pasa? Sí, sí. No, dije otras cosas. Otras cosas, sí, sí, sí. Pero era esa sensación. Ey, como dale. Aflojen. Aflojen, déjenme en paz un tempito. Pero en esos momentos no... ¿Cómo decirlo? ¿No te cuentas o no podés ver que sos el tema de la semana? Como hoy te toca hablarlo en tu programa de otros, digamos. Más allá de que... Pero hubo un escarnio público ahí de muchos medios cuando me fui a Telefea a hacer Pampita Online ahí. Sentiste que te pasaban factura por ir a otro canal. Sentí que se me exigía mucho. Yo era mi primer programa propio en el canal de aire. Porque no me dieron la oportunidad. Estaban día a día viendo si me equivocaba el nombre de Jay Mamón. No sé, una pavada. Y con eso hacían un programa de dos horas. Entonces era como... No, me sentía muy... Muy presionada. Muy presionada. Sí. Y por eso di un paso al costado en Telefea y les dije, mirá, no puedo hacer un programa así. Que están minuciosamente mirando. Se criticaba mi rating y teníamos 7.8. Que era altísimo. Y querían que tuviera 11, que era el que tenía el canal de al lado. Y yo decía, pero 7.8 es un montón. Y era el fracaso de Pampita en Telefea. ¿Lo sufriste? Y yo decía, pero 7.8 es un montón. Y el otro programa estaba instalado hacía más de un año. Era como que tenía su público fijo. No podíamos tener eso. ¿Qué era que tenías enfrente? ¿Estaba Guido? Pasa palabra. Pasa palabra. Con Iván. Y bueno, era todos los días ver el rating. ¿Con Iván se odian? No. ¿Con Iván de Pineda? No, para nada. Porque siempre estuvo ese mito. No. Como en un momento fueron... Fuimos familia en un momento. Siempre estuvo el mito de que no se bancaban. No, no, no. No, Iván era mi amigo antes de haber sido familia. Claro. No, no, no tengo enemigos. ¿Con Barrantes te volviste a cruzar? No. ¿Nunca más? No. Y cuando ves para atrás esa historia, ¿te reconocés? Digo, ves las fotos, los archivos. Sí, porque todas las decisiones que tomé fueron con buenas intenciones. Siempre creí que iba a salir bien. A veces salió bien, a veces no. Pero bueno, tiene que ver con ir creciendo, la madurez, las cosas que pasan en la vida. Lo que pasa es que, claro, todo lo que viví me quedó en el archivo. Claro, claro, está muy en el ojo público. Con Benjamín sí pudieron, no sé si ir para atrás, pero reconciliar los ánimos. Son familia, lo van a hacer toda la vida. Lo tuvimos muy claro desde el principio. Pero digo, para la afuera también, porque después aparecieron fotos, que se lo veía juntos, en situaciones más familiares. No, no los exponemos, pero el tema de criar a los chicos te hace que tengas que priorizar el bienestar de ellos. Y eso nos pasó desde el principio también. No fue que con los años, fue desde el primer momento. Los chicos tan chiquitos, tienen que ser ellos lo único importante acá. Y te acostumbrás a que te preguntemos por él, digamos, le pasa algo. No hablo de... No, yo sé que no hablas, pero te acostumbrás a eso que, no sé, se puso de novio y te preguntan. A veces me canso también. Se separa y te preguntan. Sí, porque no son mis temas. A veces les digo, ¿hasta cuándo me van a preguntar? Además saben que yo no opino, no hablo. No es que me voy a atentar un día y voy a salir a hablar. Claro. Nunca voy a hablar porque la prioridad es... ¿Eso lo acordaron? No. Surgió, naturalmente. No fue ni acordado, ni un pedido, ni nada. Me parece que fue la mejor decisión. No opinar de nada. Entonces, que ya quede establecido que yo no opino. Porque encima, al tener un programa todos los días, siempre soy fácil de encontrar. Claro, siempre está trabajando. Entonces, la única que le preguntan es a este lado. Claro, a él es más difícil encontrarlo. La mejor decisión fue decir que no iba a hablar. Y mantener esa decisión en el tiempo. Y así va a seguir siendo. Seguro. ¿Trabajarías con él si te ofrecen a hacer algo? No, participación en una película. No se me ocurra, no sé. O me acuerdo de la época de Farsantes que tuiteabas, te metías y se armaban unos quilombos tremendos. Pero digo, por ahí, vos hiciste cosas como actriz, algunas. Si te ofrecen... Nunca se me ocurrió. ¿Algún productor se le va a ver ocurrido, no? ¿Nunca lo llamaron para nada? No. No. Y hoy están bien. Se puede decir que tienen esa relación familiar. Siempre, siempre la familia fue lo más importante. Digamos, vos lo dijiste antes, las cosas que te pasaron en la vida generaron mucha empatía en la gente. Vivieron la peor tragedia con Benjamín como familia y con los chicos. ¿Cómo hicieron para seguir adelante? Son los dos muy resilientes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen en el día a día? Es una cosa de siempre. No es solo ese momento. No hay una fórmula y yo no soy muy de comentar porque es un tema tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo. Ahí sí puedo ponerme a charlar horas, pasarle mi teléfono, estar a disposición. Te pasa eso, me imagino, que hay gente que viene y te comenta. Sí, sí. Ahí sí. Pero si no, es muy difícil de explicarle al otro. Es intransferible. Sí, es muy difícil de explicar y además se usa mucho como titular para portales y no me gusta que se use. Me da impresión que lo usen. Entonces trato de no tirar mucho porque después no me gusta que esté inundado los portales de eso. Bueno, sí, con el tiempo pude animarme capaz a subir una foto, subir un videíto, pero... Te escuché eso en una nota, decir que con el tiempo pudiste volver a hablar de tu hija, homenajearla, recordarla... Públicamente no, no mucho. No, pero digo, lo de la plaza que hicieron hace poco, es re lindo. Sí, re lindo lo de la plaza. ¿Qué fue? ¿Idea de tus amigas? No, fue idea mía, decir, sí, yo quería una fecha especial, los 15 años. Y a veces no sabés qué hacer, bueno, ahora no puedo ir a Chile, al cementerio. ¿Te gusta ir al cementerio o sos de la persona que prefiere no ir? Sí, 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 me gusta, sí. Quería también que les quede un recuerdo lindo a los chicos, ¿no? Como transformar en algo positivo, en algo lindo esa fecha. Dije, bueno, hagamos alguna donación a algún lado. Pero me parecía más lindo que sea algo tangible, con la alegría, con los niños. Y ahí se me ocurrió lo de la plaza. Pero no sabía a quién donarle la plaza. Claro, y está en un hogar en Pilar. Tuve la coincidencia que una de mis mejores amigas, cuando digo esto de que quería la plaza, dos días después va a hacer un trámite. Y donde estaba haciendo el trámite había una monja pidiendo una plaza. Entonces digo, esto es una señal. ¿Cómo no puede ser si Carlos dijo esto hace dos días? Y estoy en una fila y la mujer de adelante... Y la monja chilena, escuché. Una monja chilena en una municipalidad pidiendo que le arreglen su plaza. Entonces era como muy, muy fuerte. Y me llamó y me dijo, ¿viste lo que me dijiste hace dos días? Ya tengo a quién darle la plaza. Íbamos a hacer algo mucho más sencillo, íbamos a recobrar entre amigos para poner unos jueguitos. Está linda, pusimos juegos. Y conseguimos un súper juego de cruz y juego, que sale fortuna, que no lo hubiéramos podido pagar. Que se los donó la marca. No, que también otra amiga conocía al señor de... Como que todo fue como mágico. Mucha gente no sabe que tres de tus hijos son chilenos. Sí, sí, sí. Tengo dos argentinos y tres chilenos. Te falta el sexto para desempatar y sí. Y yo digo que sí, pero Robert no sé si lo convence. No, no, no está muy convencido, ¿no? No. Yo me acuerdo que antes de Anita, vos lo decías todo el tiempo, quiero volver a ser mamá. Siempre dije que quería... ¿Y todavía seguís con esa idea? A mí los chicos me encantan. Los partos, los transito espectacular. Los embarazos también. ¿Todos los partos fueron buenos? Yo seguiría, seguiría tipo familia Ingas. Porque nosotros te decíamos en el jurado, ¿hasta cuándo vas a venir? Quédate en tu casa. Me acuerdo que Germina te decía, yo estaría en pantuflas en casa y Jimena lo mismo. Bueno, hubo otros embarazos que sí los transité así. Pero este lo viví distinto. Hablemos de este, de Anita. Sí. ¿Qué encontrás? Todavía es muy chiquita, mínima. Ay, chiquita. ¿Qué parecidos se encuentran con Roberto? Va cambiando. Ahora que está más gordita. Compitan entre ustedes, se parece más a mí, se parece más a vos. La boca es de Robert. Es de Robert. La forma, sí. Sí, porque es como distinto el labio. Y los ojitos no sabemos porque todos los bebés son así con los ojitos rasgados. Entonces vamos a ver después. Y es una santa. Hoy la veo parecida a mí. Es una santa, no se la escucha. Nada que ver con la mamá. Yo pensé que iba a ser más. Salió papá. No, pero pensé que se iba a mover mucho. Pero estuvimos grabando mucho Showmatch y vos la llevás siempre. Nunca la escuché llorar. Si está despierta, está tranquila. Pero bueno, eso no tiene que ver con nada. ¿Fueron todos así los chicos de chicos? ¿Tranquilitos? Algunos sí, algunos no. Como que no. No, porque tiene que ver con la crianza de los padres, digo. Los chicos tranquilos. No sé, no sé. Para mí la personalidad ya viene. Sí, el que es inquieto ya fue inquieto de chiquito. Se ocupa mucho, está muy presente. Los dos. Nos agarra grandes. Queremos bañar nosotros. Queremos cambiar el pañal nosotros. Es como que lo queremos hacer. No, pero por ahí cuento cosas que por ahí la gente no sabe. Te viene a buscar a Showmatch todo el tiempo. Siempre va a buscar. Está presente. Muchas veces se queda en el camarín cuidando. Sí, o él o Luciana, que es la madrina. Es muy caballero, Robert. Es como que es... ¿Y él cómo hace con él? ¿Por qué Pampita lleva a la bebé? ¿Por qué Pampita baila el caño? Porque él está viviendo un mundo nuevo también, que no estaba acostumbrado a todo esto. Ya se acostumbró, me da la sensación. Lo veo más cómodo con las cámaras, con la exposición. Bueno, ahora estando política más todavía. No podemos hablar mucho de la política porque estamos en veda. No podemos, pero sí. Pero vos, ¿cómo te llevas con ese mundo? ¿Te acostumbraste vos a ese mundo? Porque es muy distinto al nuestro. Desconozco todavía. No te metés mucho. No, no. Pero digo, deben charlar, deben compartir cosas de su mundo también. Sí. ¿Lo aconsejás? Él ya estaba metido en eso cuando lo conocí. No fue algo que surgió ahora, dos años después. No, Carolina, tiene un poder para identificar lo que está bien a nivel público, que no tienen todas las figuras del mundo del espectáculo. Digo, vos sabés qué rinde, qué no rinde. Digo, yo siempre digo, sos muy buena en el marketing de la misma Pampita. Digo, lo debés aconsejar con cosas a él, ¿o no? No, pero lo aconsejo más en otras cosas, en cuando habla cámara, que mueve mucho las manos, no sé, con esas cosas. Lo couchaste, baja las manos. Pero no puedo aconsejarlo en temas que desconozco. No es mi mundo, no estoy empapada de eso. No, pero yo me refería a esto, justamente a cómo te mostrás, a cómo lucís en cámara. Eso lo tenés clarísimo. En eso sí, pero son detalles. Y Roberto está dando muy buenas notas también. Bueno, pero está en su salsa y ahí es distinto que cuando le viene a preguntar sobre mí, que ahí se pone todo nervioso. Sí, te quiere saludar. ¿En serio? Roberto. Ay, me encanta. Está acá, en vivo. A ver. Robert, mirá. Ahí está acompañado. ¿Ves que es una santa? Sí. ¿Cómo estás? La prueba viva de que más parecía a mí que a la caro, ¿o no? Mirá cómo se puede. ¿Vos sos re tranquilo? Sí, es re tranquilo. Sí, sí, es muy tranquilo. Es tranquilo de personalidad, pero hace muchas cosas al día. Me impresiona todo lo que hace. ¿Te gusta el laburo también, Roberto? Me gusta laburar, me gusta estar en movimiento, soy un tipo más de acción. Sí, por supuesto. Pero me gusta también estar en casa, estar con la familia, ocuparme de las cosas importantes. Le preguntaba recién que si compiten con Caro, que a quien se parece más, ella decía que Anita tiene tu boca. Bueno, yo lo único que quiero es que sean parecidas a Delphi y a Caro. Una mezcla de las dos. Por hecho. Y Delphi es una bomba. Una bomba, sí. Ah, idiosa. Vinieron a Showmatch la otra vez. Sí, sí. Es re tranquila, le decía Caro, Anita, que ni la escuchamos en los camarines, en los pasillos. Se porta espectacular. Se porta espectacular salvo de 3 a 6 de la mañana. El resto del tiempo es una santa. Tiene unos momentos de insomnio en el medio de la noche. A las 3 de la mañana. Pero no llora, solo está despierta. A las 3 de la mañana la agarra ahí. Y ahí, ¿quién se levanta primero? ¿O se van turnando? No, Caro, Caro. Caro se ocupa de ella, le da a amantar. La verdad que es... No quiero parecer que estoy demasiado embogado, pero es una madre espectacular. Se ocupa de todo. Hace todo bien. Hace todo bien. Es perfecta, Pampita. Sí. Perfecto. En algún momento no debe ser tan perfecta igual. Discuten. No, no. O todavía no discuten. Porque hace poco que están juntos. Yo te digo una cosa. Hasta ahora todo lo que vengo viendo, Ángel, a pesar de tus advertencias, estoy impecable. Vamos dos años. Estamos en luna de miel. Sí, pero es poco tiempo para una pareja. Claro, es luna de miel todavía. Sí, todavía. Todavía no se pelean por la tele, por qué comemos. No, lo que sí me están empezando a reclamar es que los programas de política la aburren. Entonces tenemos que empezar a... Esta semana le decía, pero cuando pase todo esto, volveremos a la normalidad, ¿o no? Es eso. ¿Qué les gusta hacer, Roberto, como pareja fuera del mundo de Pampita y fuera de tu mundo? Digamos, en la vida cotidiana, digo, miran series, hacen deporte, duermen. A nosotros el lío, el lío que implica... Además del sexo, además, Roberto. Además del sexo, saquemos del sexo, digo. Las otras actividades... No, no, fue esto, por supuesto, te lo había entendido. A nosotros nos gusta el lío de salir a comer todo junto con los chicos de ella, los míos, que jueguen entre ellos. Nosotros disfrutamos de ver cómo esta familia que estamos creando funciona de forma orgánica, los chicos se divierten, se complementan, se pelean como hermanos, se divierten como hermanos, se ríen como hermanos, y eso para nosotros nos da un montón de placer. Por ahí nos quedamos nosotros tomando nuestro cafecito, agarrados por ahí de la mano, como si fuéramos dos ancianos, mirando a los chicos jugar y para nosotros en la tarde perfecta. No necesitamos mucho más. Nos divertimos para lo simple. Sí, claro. Recién le decía, claro, tuvieron suerte porque los chicos se llevan bien, pudieron ensamblar bien la familia, son papás, somos todos jóvenes todavía, pero son papás grandes, digamos, son primerizos, y es volver a empezar, ¿no?, con Anita. Se dio todo perfecto, Ángel. La verdad que no sé si es un milagro o qué, pero se ensambló todo tan fácil, se dio de forma tan orgánica. Realmente fue increíble cómo los chicos se empezaron a llevar tan bien desde el primer día. No hubo que imponer nada, ni empezar a juntarlos de a poco para que se fuera generando el vínculo. Se dio de forma inmediata, como si fuera de toda la vida. Y creo que esas son las razones por las cuales nosotros hemos acelerado al ritmo al que fuimos. Y fíjate una cosa, parece que fue ayer, pero ya estamos por cumplir dos años de casados. Dos años, es impresionante cómo pasa el tiempo. Capísimo. Me acuerdo del casamiento. ¿Lo volvieron a ver el video o nunca más? No, no lo retiramos. La foto tampoco. Sí, sí, el video sí, lo que nos falta retirar son las fotos. ¿No fueron a buscar las fotos? Pero vino la pandemia. Y había que... Que te vean, que te veo, se te vea bailando a buen ritmo. No, no se ve, escúchame. Tengo un problema para vos, Roberto. Tenemos una parte, tenemos la parte tuya. Hay un problema, Roberto. Recién me dijo Pampita que quiere volver a ser mamá. Mirá, necesitamos dormir por lo menos de corrido ocho horas, seis meses y lo podemos conversar. O sea, dentro de seis, ocho meses... Con suerte. Lo podemos charlar. Cuando hayamos cumplido... Depende de Anita. Cuando hayamos cumplido seis meses en lo que podemos dormir de forma corrida ocho horas por noche, lo empezamos a charlar. No sé si rompemos la veda, pero ¿te imaginás primera dama, Caro? Yo no me imagino nada. Y la verdad que el destino me tiene siempre sorpresas preparadas. Así que... Vas día a día. Todo puede ser. Vas día a día. Sí. Y vos, Roberto, obviamente la política es lo que te interesa. No sé hasta dónde podemos hablar. Estamos muy complicados hoy con este tema. A ver, perdí el lunes, si querés, con los resultados, Ángel. ¿Te parece mejor? Con las dudas, ¿es el último día? Dale, dale. ¿Está contento con estos meses? Estoy viviendo todos estos momentos de mi vida con una alegría como nunca tuve en mi vida. Soy un agradecido de la vida. Caro es el gran motor de esta alegría. Y imagínate, mirá cómo estoy en este momento. No me importa nada más que esto. La imagen es genial. Todo lo que pueda venir. La última que te hago. ¿Bailarías y te proponen en Showmatch? ¿Bailás bien? Mira, Ángel, lo vengo intentando porque a Caro le gusta mucho bailar. Soy de madera, no sirvo. Soy de madera, es malo. No sirvo para bailar. Pero estoy dispuesto a acompañarlos. Hacen un gran laburo ustedes dos. Y yo los aplaudo desde afuera. Los admiro como espectadores. No, me muero. Su trabajo yo voy a estar en la pista. Ahora que estás haciendo radio, ¿sabés lo difícil que es esto? Que no es tan fácil como parece. No, sí, es muy difícil. Por eso les digo. Ustedes dos son excelentes conductores. Los felicito. Lo mío es por ahí cuando ustedes trabajan cuidar la dana o ocuparme otras cosas. Robert, mandale un beso a Cayetano, a Cayetina, a Dalmita también, que es mi amiga, a todos los de la radio. Gracias por salir un ratito acá con esa hermosura. Gracias, mi amor. Gracias. Te amo, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias. A mí es linda. Por Robert, por Delfi Tani, por su mamá, su papá, sus hermanos. Gané una familia gigante. Bueno, Ana, esta bendición. Sus amigos, que son lo máximo. Es como que fue una fuente de amor gigante que llegó a mi vida. Y estos días justo les había escrito y les había puesto todo esto. Ahora te toca, Roberto. Te la puso difícil. Fue muy arriba. Yo siempre fui muy expresivo con mis declaraciones de amor. Creo que muchos de tus espectadores lo saben. No tengo problema en decirlo. Mi decisión de vida es hacer a Carlos lo más feliz que pueda en todos los términos y en toda mi capacidad. Con lo cual, sin ningún poder, le digo que es el amor de mi vida. Estoy loco de amor. Te amo. Te admiro. Sos para mí la mujer más perfecta del hemisferio, del planeta, del cosmos. Te amo y te esperamos. En casa, cuando terminen esta espectacular entrevista. Hoy no termina nunca, él, su día. Recién me contó que tiene día largo. No, él me va a dar a Showmatch a la noche. Tiene un día largo y anoche dormió muy poco. Así que ténganle paciencia hasta anoche en Showmatch. Tres horas y media de dormir. Que se preparen los participantes. Anoche nos acostamos con todas las vueltas de un día también, de cierres y muchas cosas, a las tres de la mañana. Y hoy se levantó, pobre, seis y media. ¿A qué hora te levantaste? Seis y media, siete. Así que, qué miedo. Esta noche, y hoy trabajo todos los días. Y en el medio amamantando y dándole bola a Ana como todas las noches. Así que, ténganle paciencia, por favor. Gracias, Robert. Te mando un beso. Muchachos. Gracias, chicos. Nos vemos en un rato. Sí, dormí tres horas y media. Y Pampita con sueño, jodida. Me agarrás mal dormida. Yo dije que después del embarazo ibas a volver jodida al jurado y volviste malísima. Exigente. Exigente. ¿Qué te fastidia de los participantes? Antes hablamos un poquito. Que no ensayen. Vos hiciste un bailando, ganaste un bailando. Son dos horas al día, tres al día. Los que ensayan tres bailan espectacular. Es ponerle un poquito más. ¿Quiénes te gustan de los equipos? Obviamente me gustan los talentosos. Pero también me gusta cuando el coach le pone onda a la coreo. Me parece que es un show que requiere usar todo lo que tienen a disposición para que se luzca como un gran show. Entonces, a veces, si la idea es mala, por más que haya técnica y me aburre y no me conmueve y capaz es una pareja que me encantaría ponerle diez, pero está todo hasta ahí, no da piel de gallina, me parece un desperdicio. No te cuesta poner malas notas. Eso me gusta, como jurado. Cuando querés poner cuatro, decimos cuatro. Cuatro y cinco salieron más que otras temporadas. La andanada de los ceros fue maravillosa. ¿La qué? La andanada. Todos los ceros que pusiste en ese ritmo de... ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! De caña. Era el ritmo perfecto también. No sé si... ¿Y ahí te enganchás cuando te putean en la red? Pampita, odia, tal. ¿Viste qué nos pasa en el jurado? Nada. Primero que no dio a ningún participante. Y es mi rol de jurado. Después en lo personal, capaz los admiro en su profesión, me caen bien, me haría amiga de ellos. Si la vida nos cruza y se da, no tengo prejuicio. Pero para evaluar, tengo que evaluar el baile. Claro, yo contaba, bueno, acá muchas veces lo conté, que este año se dio algo, que se dio, que no se busca, pero sí se trabaja también, que es llevarnos todos muy bien. Muy bien y divertido. Con nuestros compañeros, con Hernán, con Jimena. Sí, que creo que además es el año más austero que tenemos nosotros, ¿no? Que todo está remando más con el rating, remando más con las comodidades, yéndonos a Torcuato. No sabemos si se hace en vivo, si sale grabado. Hoy vamos en vivo. Estamos como muy a disposición nosotros este año también, de corazón, con el programa. Estamos más, no sé, nos lo pusimos al hombro a nuestro rol. ¿Generó la unión de los jurados? Sí, todo se... Porque en todos los jurados que yo estuve siempre algún conflicto, hubo años que trató contra todos, hubo años que eran dos que estaban enfrentados, tu primer año que te barreaban, digo, pero este año se dio naturalmente. Estamos todos remando para el mismo lado y eso está lindo y nos unió y... Y nos hizo estar en un lugar de humildad también. ¿Con Hernán habías bailado? Sí. ¿Y compartido bailando o no? No, Hernán me invité a una Teletón en Chile. En Chile. Porque lo admiraba y quería darme el gusto de bailar con él. Entonces cuando me dijeron, ¿con quién querés bailar? El Aquadance. Dije, ay no, traigan de Argentina a Hernán Piquín. Y dije, no, si voy a bailar, qué bailar con un top. Que me traigan al mejor, claro. Traiganme al mejor. Y allá hay plata, allá hay dólares. Ah, claro, allá hay otros presupuestos. Y lo invitamos. Y lo hicimos en un día. Trabajaste mucho en Chile también. ¿La pasaste bien allá? Sí, sí. Fui jurado tres años en el programa de baile. Hice también un programa de personas con sobrepeso que bailaban, que se llamó la dieta del lagarto, donde se les exigía mucho a pesar de tener sobrepeso. Tenían que tener los pasos básicos del ballroom. Y después el formato de Dancing Wind Star, que es solo de ballroom. Que te encanta ese ritmo. Que me encanta ese ritmo. Y es muy difícil, muy complicado. ¿Se te pegó la tonadita? Sí, sí, yo hablo con mis amigas chilenas y empiezo a hablar chileno. Estuve 10 años. Metés todas las palabras allá. Sí, obvio. Y hablo neutro. Instantáneamente. Instantáneamente. Sí, sí. Es impresionante. Sí, porque lo incorporás rápido. Nunca voy a hablar con la tonada natural, pero... Bueno, y se dio natural también la relación con Jimena, que sí, no se conocían. No nos conocíamos. No nos habían cruzado, nada. Y se hicieron muy compañeras. Sí, la quiero. Es una cosa linda. El otro día le dijiste cosas muy lindas. Es que como mujer la admiro mucho, ¿no? Esto de... Porque hay dos Jimenas también, como hay dos pampitas. Es una mujer que cuando charlas tiene los pies en la tierra. A pesar de ser una cantante súper popular y una mujer muy deseada, muy sexy, una hermosa mujer, cuando hablas ella es muy normal y... Pero lo que yo veo, digo... Y nos une la maternidad también. Hay algo que nos identifica. Vamos tremendo. Ah, es divino. Pero digo, cuando las escucho hablar en privado, aunque tienen las dos vidas muy expuestas, hay un montón de cosas que no cuentan, que no comentan, que no se saben, que por ahí generan más identificación entre ustedes. Sí, yo creo que ha trabajado mucho para tener todo lo que tiene, se lo merece, es muy talentosa, pero le ha puesto mucha actitud, hay muchas cosas que empatizo, me identifico, que la admiro y quiero verla bien y que brille cien veces más todavía. ¿Y con Guillermina? Y con Guille no la conozco tanto. ¿Por qué se odia con Guillermina? No, ese es un invento tuyo. Yo las veía de casa. Es un invento tuyo. Esa primera semana que ella me reemplazó y chocaban todo el tiempo. Ahora se tranquilizó. Primero no la conozco tanto. ¿No compartieron como modelos? No, somos de distintas etapas. Cuando yo arranqué, ella ya estaba empezándose a dedicar a su familia y había dejado un poco todo. Ahora la conozco un poco más. Pero bueno, es la mujer del jefe. No le podés contar todo. ¿Le buchonirá a Marcela y todas las cosas? Sí, para mí sí. Por eso no la queríamos en el grupo. No le puedo decir nada. Porque quieras o no, es la mujer de nuestro jefe. Aunque ella, pobrecita, dice que la prejuzgamos y que no sería buchona y todo, no es lo mismo. Nos dijo que el chat era aburrido, no sabe lo que se pierde. Ay, no, ella no sé qué se imaginará, pero estamos todos en nuestra vida, ni idea, no somos de chusmear mucho en el chat. Y fue gracioso que haya una pica, porque si no es un embole el programa, esto es un reality. Está bueno que cada tanto haya unas cositas que van y que vienen, pero no, no es algo personal. A tanto nos pasa. Hoy viene Fede Val, al jurado, no sé si sabías. Sí, sí. Debuta como jurado, reemplazando a Hernán, que tiene show en La Plata y como vamos en vivo. Bueno, él es un gran productor, sabe de espectáculos, sabe de puesta en escena. Y es campeón también. Campeón, ha bailado todos los ritmos. Lo va a hacer bien. Lo ves bien. Sí. Y de los participantes, ¿quiénes te gustan? Obviamente me gusta Flor Viña, porque sale y es una bomba. No me gustan sus previas, pero sí me gusta cuando baila. Coincido. Cachete Sierra es una revelación, porque otro año en otra cosa totalmente distinta, igual se está luciendo. Y ahí hay evolución, porque muchos se quejan de que no vemos la evolución. Sí. Hay otros que no evolucionan nunca. Como decís vos, que llegaron al techo algunos. ¿Coincidís con el techo? Yo lo digo a Karina, lo veo con Lizardo también, lo veo con varios participantes que están bailando siempre. Es que capaz no hay más. Entonces si no hay más... Y a mí se me ofendieron, a vos no se ofenden. Ahí el coach tiene que buscarle la vuelta, me da la sensación. Si ya no hay más, porque no es fácil bailar. No es algo que de un día para otro vas a bailar increíble. A veces no vas a bailar increíble. Vas a dar lo mejor de vos, vas a ensayar un montón. Y eso se los vamos a valorar, pero capaz no hay mucho más. Y está bien, está perfecto, pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Me olvidé en el jurado de mí mismo. Tuvimos momentos de peleas, tuvimos momentos perfectos. No me acuerdo. Sí, te acordás que nos abrazamos una vez, muy falsamente. Yo siempre voy a ser diplomática con mis colegas, mis compañeros de trabajo. ¿Cómo te llevas con los periodistas de espectáculo, con los conductores? Con todo, muy respetuosa. Le sigo dando nota a todo el mundo. Digan lo que digan. Cada vez que va el notero de vuelta a la puerta, le vuelvo a dar la nota. Porque también por respetar al notero, ¿no? Sí, con la prensa siempre lo dicen todos los noteros. Es súper amable. Pero has tenido encontronazos con los conductores. Y soy muy de agarrar el teléfono y llamo. ¿Llamás? Si estoy en mi casa y lo estoy viendo, yo llamo. Doy mi versión. Lo que pasa es que muchas veces no estoy en mi casa. Pero cuando tienen ustedes la suerte. Acá he llamado por el Graf, que no me gustaba. He cruzado alguna panelita. Sí. Si estoy en mi casa, que coincide, que voy caminando y veo que están diciendo algo que no es verdad. Rápido llamo. Tengo el teléfono de todos los programas. ¿Tenés facturas para las angelitas? Porque las tengo ya guardadas en un rapero. No, pensé que iban a estar acá. No, fue decisión mía. Ah, fue decisión tuya. Sí, sí, sí. Pampita no pidió nada. Me preguntaron hoy. ¿Te pidió algo Pampita? Dije, no, nada. No, nada. Hubiera estado bueno si aclarábamos algunas cosas en persona. ¿Te gustaría aclarar en persona? Sí, obvio. Te las traigo. Escúchame. ¿Y con Nicole? ¿O qué están mejor? Re bien. Vi que se tiran algunas flores después de tantos años. Sí, sí. ¿Pero se hablan en persona? ¿O en una época compartieron el canal? Ahí estaban medio a las patadas. No coincide el horario este año como para cruzarnos. Pero en el Instagram nos escribimos. Yo compartí las vacaciones con sus hijas en el mismo hotel. De casualidad. Así que jugaban todos los chicos juntos. Están divinas las chicas. Ahí aflojaron. O en un momento no se podían ni ver. Y la vida. Ni ver. Estar en los mismos momentos también te hace empatizar. Porque yo me acuerdo de los cruces, particularmente estaba sentado al lado tuyo. Mejora, del bailando eran feroces. O sea, se decían las dos las cosas directamente. Ninguna de las dos tiene, digamos, pluritos en ese sentido. También ella capaz hacía un comentario y yo le respondía o yo decía algo y ella me respondía. Había ahí como una cosa. ¿Te hizo sufrir ella en particular en ese momento que ella ya era Nicole y vos arrancabas? ¿O eran todas? Porque quedó Nicole Pampita siempre. Pampita Nicole. Sí me pasó algunos desfiles, ponele, que no me hablaba nadie. Porque estaba en un momento exitoso, porque era la que abría la pasada. Y jodía, eso jodía. Y era feo, ¿no? No era divertido estar esperando en la prueba de ropa y el desfile faltan cuatro horas y estar sentadita esperando. Solita. Claro, porque había toda una cosa. ¿Pero te pasaba que te robaban el vestido, esas cosas que cuentan, que te rompen el taco? ¿Existe eso? Sí, existía. Sí, existía. No sé quién, no sé cómo, no sé, pero no era agradable. Había que tener una caparazón, un cuero de chancho, como decimos en La Pampa. Y aparte eran chicas. Y aguantar y resistir. ¿Quién te puso, Muki? ¿Quién fue? No, no sé. Sí, ¿sabés? No, no sé. ¿No sabés? No, no sé. Si fue Nicole o fue otra, ¿no sabés eso? No, y... No sé. Como que... Lo pusieron o no lo pusieron, capaz eso también fue parte de mi historia, ¿no? Como que hoy no reniego de nada de lo que pasó. Porque también hizo que la gente empatizara más, también hizo que se formaron tipo los bandos, las rubias, las morochas, las... Todo eso alimentaba los desfiles, quién abría, hacía que nos nombraran, que la gente nos conociera. Viste, era como todo un círculo. Sí, le sumó en parte también al show. Si te la cruzas a la China, ¿qué pasó? Qué difícil responderte sin que hagan de estos portales. Lo siento. Como que... Es la verdad. Tengo muy buena relación. Con el tiempo pudieron dejar atrás todos. Además les tengo mucho afecto a los hijos de mis... A los hijos de Benjamín van a ser siempre los hermanos de mis hijos. Entonces, ese amor... El tiempo ayuda también a arreglar situaciones. Claro, es que no se puede después. Nada que afectara a mis hijos. ¿Te costó perdonarlos? No tengo nada que perdonar. Bueno, lo que pasó en su momento. No, 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 no siento. Creo que la vida es como tuvo que ser y que la gente puede dejar de amar y que está bien. Y siempre voy a estar deseándole lo mejor a todas las parejas que tuve. Fueron importantes en mi vida, agradecida de lo que tuvimos. Y después, cada uno me parece que está muy bien lo que la vida les dio. También mi forma de ser y de pensar es que todo está, quieras o no, un poco escrito. Que pensamos que tenemos libre albedrío, pero está un poco escrito todo. Y prefiero pensar así, que las cosas tengan que suceder como sucedieron. Tal cual, lo dijiste varias veces esto de que todo pasa porque tiene que pasar. No, no, no tengo que... Es una buena manera también de ver la vida porque uno se hace muchos problemas a futuro. O inmediatamente a veces, digo, podés proyectar para adelante. No sé, ves a Pampita, te hablo de lo profesional y también de la vida, si querés. Dentro de 10 años, dentro de 20, o no fantasías esas cosas. ¿Cómo? Digo, por ejemplo, te imaginás dentro de 20 años qué vas a estar haciendo, dentro de 10. Y yo espero estar en la tele. Querés seguir laburando siempre. Sí, hasta el último día. Con Mirta. Sí, hasta el final. Hasta el final. La veía el otro día, la señora Mirta. Me dijiste eso. Que la admiro mucho. En Showmatch. Qué lindo. ¿Qué te pasó cuando la viste ahí? Me dio mucha admiración. Porque fuiste un montón de veces y la conocés de memoria a chiquita. Que siempre me dio mucha admiración. ¿Por qué? Siempre. Primero porque llega muy informada, sabe de todos los invitados, sabe absolutamente todo. Es incisiva, no tiene pelos en la lengua, no se incomoda con nada, ya está en un momento de su vida que puede decir lo que opina de política, de la vida, de todo. No le importa el que dirán. Una trabajadora que ha estado récord Guinness por la cantidad de años. Viste que te corta menos 10 cuando se aburre en el medio del programa. Ah, sí, sí, chau. Te da vuelta la cara y van a hablar con otros. Pero eso es disciplina, eso es profesión, eso es estar entregado a lo tuyo. Me parece que es una bestia la televisión y que no hay muchos ejemplos así. Te puede gustar o no como lo haces, eso ya es aparte, pero como profesional es una diva de la tele. Es la número uno. Le mandamos un beso a Mirta que nos mira a la mañana. Pampita, gracias por venir. Mira mucha tele, Mirta. Sí, mira todo. Mira todos los programas. Todo, 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 todo. Yo le mando un beso porque a ella le gusta que le mande así. Sí, le mandamos un beso a los dos. Sí. Me quedó un saludo para vos también. A ver, ¿para quién? Que no te lo había puesto. Lindo, para vos, para vos. Sorpresas me encantan. Está, está. Rebobinen, lo vamos a poner porque vamos a hacer un chivo, pero vamos a poner el saludo de alguien que te quiere mucho, con él hablamos varias veces acá en el programa. Es un lindo mensaje. ¿Lo tienen? ¿Es testigo de muchas situaciones? ¿Lo tienen o no? Bueno, primero el chivo, Pampita. Después te viene el saludo. Bueno, Caro, yo sé que arrancamos este video así. Como siempre yo sé que te vas a reír primero. Anécdotas, ya tengo un millón desde chico, en la casa de los abuelos en doblas, vos en tu casita armada, está impecable, con tus trencitas, jugando con las muñecas, yo intentando llamar la atención, robándote algo, tirando la pileta, molestando. Desde anécdotas de más grande en Chile, ese tiempo que fui, que estuve, que me quedaba una semana, que me terminé quedando dos meses prácticamente instalado con vos, acompañándote desde las noches más frías, porque es mucho frío por allá, a las más cálidas, pasamos juntos, infinitas cosas, acá con los chicos, mirando series una tras de otra, pegados juntos, a veces acompañándonos con una mirada, ese apoyo incondicional, tanto tuyo hacia mí como viceversa, en todos los momentos, buenos, malos, desde, no sé, me viene rápido el día que te pasé a buscar y nos fuimos a ver el vestido, el vestido de novia, de ese momento tan increíble que pasaste, que pasamos juntos, ser el primero en verlo, estar ahí y bueno, todo lo que eso llevaba, así que desde eso hasta infinitas vacaciones, momentos, apoyos, hace días en la misa, palabras, miradas, nada, te quiero, te amo, fuiste mi ejemplo, mi apoyo y todo y yo lo mismo para vos, así que nada, se extendió un poquito, pero no podía hacer menos, te mando un beso, te quiero, suerte. Oh, mi hermano. Estaba Guille. Ay, Guille. Es el más chiquito, ¿no? Es el más chico, pero es el único que tengo acá a mano en Buenos Aires, son maravillosos mis hermanos, todos, pero claro, Guille, al estar acá, comparte mucho. Es el más compañero, claro, lo tenés cerca. Sí, y me ayudó mucho con los chicos también cuando me separé, a llevarlos al cole o a los actos escolares, si el papá estaba de viaje. Sí, cuando te surgía algo, estaba guía a mano. Me ayudó mucho con la crianza de los chicos y también nos pasó con el desamor, ¿no? Que a veces estábamos los dos solteros y nos quedamos. Coincidían en la soltería. Y en vez de salir o qué sé yo, nos quedábamos viendo series viernes, sábado, domingo, de tirón, porque estábamos los dos con el corazón roto, ponele, no sé, bueno. Y eso, ¿no? Como ahí los dos con lágrimas sufriendo por amor, juntos, viendo una serie. ¿Llorás mucho? Sí, muchísimo. ¿Tú llorona? Sí, mucho. O estás siempre sonriendo, no sé cuándo llorás. No, lloro, pero además lloro de felicidad también. Me emociono mucho. ¿Te pasa mucho en el programa? Me pasa. Yo lo comentaba acá la otra vez. Con alguna canción en especial me pasa, con algún participante, con algún familiar, con... Sí, soy muy de esperar. Sí, sí. Tiene eso el programa también. Sí, sí. Y además me la hacen a propósito porque no me cuentan. Ah, ¿viste que no nos cuentan nada? La gente piensa que sabemos todo lo que va a pasar. Claro, no sabemos nada. Entonces de repente pasa algo y digo, me supera la emoción. No estaba preparada. Un día estás parado ahí y te cae elegante. No sé, ¿viste? No sabés qué iba a pasar. No sabés nada. Nada. O te viene un imitador. Pero está buena la sensación. Es re lindo, la pasamos re bien. Sí, es una montaña rusa de emoción. Claro, nos vemos en tu programa a la noche. Nos vemos, sí. Y nos vemos en Showmatch a la noche en vivo. Gracias por venir. Te voy a preguntar todo. Sí, ya sé, ya te conozco. Vengativa. Bueno, nos vemos en Pampita Online y nos vemos en Showmatch con Karol. Gracias.